Una de las principales reglas que existe dentro del mundo de la farándula es Todo puede pasar, literalmente todo Después de haber anunciado su separación a través de todas partes Adamari López y Toni Costa puede que tomen otro rumbo Y este camino puede ser el de la reconciliación De acuerdo a una publicación realizada por People en Español Tal vez la pareja puede regresar Antes de que nosotros lo pensemos Desde que ambas personalidades anunciaron públicamente su separación Los rumores que han circulado a través de redes sociales acerca de los motivos por los cuales ellos terminaron Han sido infinitos Pero todo parece que al día de hoy la pareja se está dando otra oportunidad En su momento se dijo que Toni Costa le puso el cuerno a Adamari López con diferentes hombres En serio toda clase de especulaciones están alrededor de esta ruptura Sin embargo la pareja ha tomado el rumbo de mejorar Ellos han decidido trabajar juntos y dejarlo todo en manos de Dios Sobre todo porque ellos tienen a una preciosa pequeñita en la cual tienen que pensar Por lo pronto parece que todo va viento en popa Y la reconciliación entre ambos puede que se dé en los próximos días A través de una pequeña entrevista que tuvo Toni Costa con People en Español De manera textual él dijo que actualmente Espera con Adamari López una posible reconciliación Con sus propias palabras mencionó Nosotros tenemos la intención de trabajar en la relación Ojalá la podamos retomar Mantengo las esperanzas En esta publicación Toni comentó que él y Alaya van a ir a España Y que a este viaje se les está uniendo Adamari y sus hermanos ¿Quién iba a pensar que después de terminar lo mejor que harían sería irse de viaje? Toni quiso agregar que Dios es el único que sabe Qué es lo que puede pasar con su relación Y por lo mismo que ellos saben del tiempo No saben qué pueda pasar A pesar de que estas vacaciones están llenas de esperanza Tanto para Toni como para su familia Para Adamari parece que simplemente es un tiempo de espera Antes de la reconciliación De dejar que las cosas se enfríen poquito Y sobre todo mantenerse al margen de los medios de comunicación De hecho Pivot en español intentó contactarse con Adamari Pero no lo logró Ellos querían saber su opinión al respecto acerca de este viaje Pero Adamari prefirió no hacer comentarios Tal vez ella está esperando a que se termine ese viaje en el viejo continente Para ahora sí dar alguna declaración ¿Quién quita ya en España el amor renace? O tal vez termina para toda la vida Como lo dijimos desde un principio Todo puede pasar Algo bastante extraño de este viaje Es que también acudirán los hermanos de Adamari Y es que hace poco En la más reciente emisión de la revista TV Notas Un supuesto familiar de Adamari Mencionó que el hermano de la conductora Sabía perfectamente que Toni Costa tenía preferencias diferentes Y que en realidad A él le han gustado los hombres toda su vida En esa misma emisión Se dijo que Toni le había puesto el cuerno a Adamari Durante mucho tiempo En varias ocasiones Con tres hombres diferentes Incluso se dijo que Adamari estaba totalmente consciente Desde hace más de dos años Acerca de estos cuernos Pero que ella simplemente se tapó los ojos Y no quiso ver la realidad Este fue el muro de la fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye